¡Díselo! Desde hoy yo me conyo de ti ¡Así! ¡Díselo! 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 Porque te amo Cuando te conoció ¡Díselo! ¡Díselo! Cuando te confío ¡Díselo! Y ahora me quedo Solo, muy solo Porque en el amor solo encontré todo ¡Díselo! ¡Díselo! Y ahora me quedo Solo, muy solo Porque en el amor solo encontré todo ¡Ey! ¡Muévanse! ¡Ey! ¡Muévanse! ¡Ey! ¡Muévanse! 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 Oí Sí Provecido por aquí Sí ¿Dónde está la gente más alegre? A ver que levante la mano arriba La gente más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está las mujeres solteras en esta noche? ¿Dónde están las solteras? A ver las manos arriba Las solteras, ¿dónde están? Uno, dos, tres He dicho solteras, no las que se creen solteras ¿Dónde están los varones? A ver, los varones, ¿dónde están? No hay varones ¿Dónde están los hombres orgullosos? ¿Dónde están los hombres orgullosos? De tener chiquitito, caramba El corazón, el corazón, comadrita El corazón Gerrijo Ángeles Edison Zaya 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 Esto es Lo, lo, lo Agilent Agilent Eres tú, mi gracia La razón de vida Linda eres tú, mi amor Yo sueño con tu mirar Abrazar y te quisiera Día, noche, te sentí Si pudieras ser enteros Lo que sea todo yo por ti ¿Y lo dice? ¿Cuál diría mi vida? Daría todo por ti Si tú supieras que te amo Yo me muero por ti Yo me muero por ti ¿Cuál diría mi vida? Daría todo por ti Si tú supieras que te amo Yo me muero por ti Y dice, oh, ey, muévanse Ey, muévanse Ey, muévanse Ey, muévanse Un pasito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Dos El pasito, pasito Y la palpa se abrira Los brazos abrira Eso ¿Cuál diría? Eso Una muertecilla Una muertecilla Una muertecilla ¡Oí! Eres tú Y desea Linda razón de mi vida Linda es tú, mi amor Yo sueño con tu mirar Abrazar y te quisiera Día y noche piense en ti Si pudieras entender Lo que siento yo por ti Por ti daría mi vida Daría todo por ti Si tú supieras que te amo Yo me muero por ti Por ti daría mi vida Daría todo por ti Si tú supieras que te amo Yo me muero por ti Por ti daría mi vida Daría todo por ti Si tú supieras que te amo Yo me muero por ti Por ti daría mi vida Daría todo Cantemos Si tú Y yo me muero por ti ¡Oí! Muévanse ¡Oí! Muévanse ¡Uy, pasino, pasino! ¡Pasino, pasino! ¡So! ¡Eso! ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Uni para mano! ¡Mué, muévanse! ¡Mué, muévanse! ¡Los internacionales se llenan!